Una pareja de jóvenes esposos bugueños fueron atacados con arma de fuego cuando al parecer estos participaban en los piques que se realizan por parte de motociclistas en el sector del puente Las Mariposas del municipio de Tuluá. La pareja compuesta por Juan Esteban Brán García y Cristel Camila Forero Potes que de Buga viajaron a Tuluá resultaron heridos con arma de fuego, quienes al parecer participaban en los piques que realizan grupos de motociclistas cerca al puente Las Mariposas, entrada sur de Tuluá. Los jóvenes bugueños que fueron atacados por desconocidos llegaron por su propia cuenta a una clínica del municipio Corazón del Valle. Según la policía, Juan Esteban, de profesión mecánico, recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo mientras la joven mujer de 23 años de edad registró heridas en una de sus extremidades inferiores. Hasta el cierre de esta emisión se señaló que Brán García presenta pronóstico reservado y se encuentra en la UCI.